Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer análisis y la experiencia de uso del LG G5. Tengo que decir que no entiendo todo el hate y todo el odio que se ha llevado en la mayoría de las reviews que he visto. Quizás en esta review os vais a tener otro punto de vista. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Estamos ante un móvil de 5,3 pulgadas con pantalla 2K, 4 GB de RAM y un Snapdragon 820. Que ya solo por eso ya podríamos decir que es uno de los mejores móviles del momento. Sobre todo porque es de una firma LG que es una firma muy fiable y que suele construir los móviles bastante bien. Aunque sí que es verdad que otros modelos como el LG G4 han reportado muchos problemas de pantalla y demás. Pero por lo general suelen ser móviles muy bien construidos y que en caso de cualquier problema LG responde muy bien con su garantía dándote un terminal nuevo o reparándote sin ningún problema el terminal. Está corriendo actualmente en Android Nougat 7.0 lo cual ya dice mucho del terminal ya que hay muy pocos terminales que se hayan actualizado ahora mismo mientras hago esta review a Android 7.0. Tengo que decir que en términos de fluidez me ha sorprendido mucho. Me ha gustado más en términos de fluidez que alguno de sus rivales directos. Pues no me voy a mojar mucho más. Y sí que es verdad que tengo que decir que en cuanto a la cámara sí que me esperaba un pelín más. Y eso que ese es el punto fuerte que gastan todas las reviews para darle la oportunidad al LG G5. La cámara a mí personalmente me esperaba un pelín más. Al menos en calidad porque sí que es verdad que el gran angular ayuda y mucho. Es una pasada. La doble cámara hace su función perfectamente gracias a ese gran angular que salva por mucho la cámara. Me ha gustado mucho. Pero ya os digo que al menos respecto al S7 me ha aparecido por debajo el LG G5. Y mira que es posible que me gane el odio de muchos de los que apoyan el LG G5 ya que dicen que es la mejor cámara que hay. Pero sinceramente el modo automático que es el que a mí me interesa en un móvil. Porque yo cojo el móvil y tiro la foto y no me paro a usar el manual. Me ha aparecido superior el S7. Sí que es verdad que en cuanto he usado un poco el manual he mejorado mucho la foto. Pero no sé, yo no lo gasto. Tenemos que decir que pese a la pantalla 2K que tiene, sus 5,3 pulgadas y una resolución de píxeles por pulgada muy positiva. Creo que eran unos 554, por ahí. Tenemos que decir que lleva una batería de 2.800 mAh. Que si bien es verdad que nos podría parecer poco, me ha durado muy bien la batería. De hecho mejor o al menos más estable que en alguno de sus rivales. Ya que hay rivales suyos que me daban unas cantidades de batería en cuanto a la pantalla muy erráticas. Quiero decir, un día igual me daban 3 horas, 3 horas, otro 3 horas y media, otro 4, otro 4 y medio. Era muy inestable, en cambio este móvil me ha dado unas 4 horas y cuarto, 4 horas y media, 5 horas de pantalla. Lo cual da mucho de sí, esas 2.800 mAh de batería. Además hay que recordar que la batería es removible, como comprobaremos dentro de poco. La fluidez del móvil una pasada. Voy a usarlo un pelín así por encima. Por ejemplo os voy a enseñar el uso de batería que tengo ahora mismo. Que no sé por dónde irá. Llevo actualmente 3 horas 51 minutos. O sea casi 4 horas. Y me queda el 20% de batería. O sea ya os podéis imaginar que el consumo al menos de hoy va a ser muy bueno. Y eso que veamos el consumo que he tenido hoy. Uy perdón. El consumo que hemos tenido hoy ha sido en mayor cantidad la pantalla obviamente, teléfono inactivo, que sí que es verdad que me he gastado un pelín más de lo normal en inactivo. Sistema Android, sistema operativo, tal. 43 minutos de tapa tal, que no es mucho. 46 minutos de YouTube, lo cual es interesante recalcarlo. Porque YouTube gasta bastante batería, todo hay que decirlo. Google Play Music ha estado activo 41 minutos, aunque un total de CPU de 10 minutos. Bueno, más o menos para que os hagáis una idea del consumo que voy a tener hoy. La verdad es que muy positivo. Así que, pero sí que es verdad que me han dicho que antes de Nougat la batería no iba muy bien. Pero bueno, ahora ya tenemos Nougat, así que que me quiten lo bailado. Más cosas. Tengo que decir que el alcance Wi-Fi sí que me ha defraudado un poquito. No es nada del otro mundo. Y la verdad es que te acostumbras muy rápido a un móvil que tiene un alcance Wi-Fi fuera de normal, como por ejemplo me pasó hace poco con el Mi 5S. Así que creo que es normal que yo empiece a echarle este tipo de problemas, que para otro no sería gran cosa. Para mí la verdad es que te acostumbras muy rápido a tener un gran alcance Wi-Fi. Y este, desde luego, no tiene uno fuera de lo normal. Tiene uno muy en lo normal tirando para pobre. Porque sí que es verdad que me parece el que menor alcance Wi-Fi ha tenido de todos los que he tenido últimamente de gamas altas. Así que en ese punto sí que va un pelín por debajo. Pero bueno, supongo que para muchos no será un gran hándicap. 4G. Pues sí, 4G siempre. Obviamente es el modelo europeo. Estoy con el H850 y me mantiene en 4G, al menos con Vodafone, la mayor parte del tiempo. Os diréis, ¿qué ha pasado con el... o sea, qué tal el software? El software la verdad es que no lo noto. Porque al fin y al cabo, como yo he puesto un tema en el que, como veis, entro en los ajustes y lo tengo de color negro y tal. Hay muchos temas que vienen dados por LG y otros que te puedes descargar gastando dinero en la tienda de LG. Porque yo me han pasado los APKs y los he instalado perfectamente sin gastarme un duro. Así que tengo un montón de temas disponibles para poderme poner. Y cambian toda la interfaz, tanto los ajustes como las notificaciones. Te lo cambia todo. Y por ejemplo, a la hora de marcar un número, también te cambian los números y demás. La verdad es que está guay. Así que en ese tema, en el software, sí que es verdad que me parecía pobre. Pero como empiezas a personalizarlo con temas y demás, es lo bueno de Android. Al final, es como si no lo tuvieras. Yo en concreto llevo el Nova Launcher, como habéis podido ver, con mi cajón de aplicaciones y demás. Que es como más me gusta a mí llevarlo. Tengo mis 4 apps por ahí, en la pantalla principal. Y unas poquitas más a la derecha, que son de las que más usas y ya está. O sea, yo, para la batería, la verdad es que suelo usar... Ahora, me está dando por ahí por usar Greenify, pero no lo veo necesario. De hecho, si abrimos Greenify, vamos a ver que tengo en hibernación todo lo que no suelo gastar. O que no necesito, para que cuando yo bloquee el móvil, se apague directamente y ya está. Pero vamos, que no lo veo necesario. Y la verdad es que no note ningún cambio, desde tener Greenify a no tenerlo. No me hace ninguna función. Pero bueno, me gusta tenerlo ahí. Tenemos que decir que una vez con la pantalla bloqueada, tenemos el Always On Display. Algo que pensaba que solo estaba en el S7. Y la verdad es que lo tiene el LG G5. La verdad es que no lo sabía cuando me lo compré. Ya que me lo he comprado de segunda mano. Y cuando lo tuvo... Oye, haremos un poquito de la chicha de este móvil. La verdad es que salimos de la cámara. La cámara, como ya os he dicho, no me ha parecido nada de... O sea, está muy guay, sí. No lo voy a negar. Es uno de los mejores cámaras que hay actualmente en el mercado de las gamas altas. Pero no sé. Me esperaba un poco más. Sinceramente, el Xiaomi me ha dejado el listón muy alto. El MI5S. El S7 también me dejó el listón muy alto. El LG G5. Tanto, tanto que decían. No me ha parecido nada del otro mundo. Sí que es verdad que dicen que con Nougat ha empeorado un poco. Y que con Marshmallow se veía mejor. Pero bueno, como yo ya lo tengo en Nougat, pues no lo he podido probar antes. Pero bueno, sí que puedo probar ahora. Y os voy a dejar algunas fotos que he hecho rápidas por aquí. Pero yo os digo que, en general, las fotos que he hecho... Porque lo he estado probando más. Lo que pasa es que, claro, no... Por desgracia, no he guardado todas las fotos que he hecho. Pero que no... No sé. Está bien. Sí. Pero vamos, que me ha gustado mucho Gran Angular. Eso está claro. Pero que tampoco me parece mejor que la del S7, como he dicho antes. Así que bueno, yo os lo dejo ahí. El lector de huellas. El lector de huellas lo tenemos trasero. Y, sinceramente, va de cine. Como podéis ver, desbloquea bastante rápido. A ver... Vamos, un lector de huellas como Dios manda. La verdad es que está muy bien. Y desde luego me ha parecido... Eso sí que me ha parecido muy superior a la del S7. Ya que el lector de huellas del S7 no me gustó nada. O sea, dentro de lo normal. Pero ya no puede competir contra los gamas altas de ahora. Y, desde luego, ni contra este. Que tenemos que recordar que lleva desde febrero del año pasado. O sea, desde febrero de 2016. Por lo tanto, dentro de poco ya cumplirá el añito en el mercado y publicará en el G6. La verdad es que he tardado bastante en hacer el análisis de este terminal. Pero bueno, es ahora cuando puedo. Bueno, y por último ya, aparte de volver a repetir que el rendimiento del LG G5 es sobrehumano. Al menos con el Nougat. La verdad es que va muy, muy fluido. Pero que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los que he probado. Ni siquiera el OnePlus. Porque el OnePlus ha sido el móvil que yo he catalogado como más rápido de todos los que he tenido. La verdad es que este no se queda atrás. Vamos a ir con un poco de explicación de la innovación del LG G5. Ya que ha basado casi todo su empeño en hacer este móvil modular. Al fin y al cabo, se podría decir que este ha sido el primer móvil modular. Que ha salido al mercado. Después ha venido Motorola. Y bueno, la verdad es que tiene su miga. Está bastante bien. Y mola añadir este tipo de funciones al móvil. Pero no creo que ha estado bien implementado. Eso sí que le tengo que dar la razón a todos los reviewers que han dado odio entre general sobre el LG G5. Pero es que no le veo necesario. Quiero decir, es un móvil que ya de por sí, si no fuera modular, me parecería muy buen móvil. Pero es que además le han añadido la funcionalidad de ser modular. No entiendo que se le tenga tanta rabia a este terminal por el hecho de haber hecho una función no muy bien implementada. Al menos no como al usuario nos gustaría. Porque cualquier móvil no tiene esa función. Al menos este te la da. Y bueno, la única y principal pega es que cada vez que tienes que poner un módulo, tienes que apagar el móvil. Yo por ejemplo lo voy a apagar. No haría falta que lo apagase ya que obviamente se apagaría solo. Ya que cuando retiramos el módulo, quitamos la batería. Tenemos un botoncito aquí que si pulsamos, abre un pelín la pestañita de aquí y ya podemos retirar la parte detrás del móvil. Entonces retiramos y estamos quitando la batería del móvil que está incorporada al módulo. Y el móvil obviamente se puede ver un poquito por dentro. Sí que es verdad que respecto a esto, tenemos que decir que el móvil va a ser bastante más fácil de reparar que cualquier otro. Ya que podemos acceder al interior del móvil fácilmente. Y por lo que me han dicho, se puede desamblar bastante fácil lo que es el móvil. Aquí tenemos nuestra parte de abajo del móvil que no es más que la batería conectada al altavoz y al micro USB para cargarla. Entonces estiraríamos un poquito así para quitar las patillas de nuestra base. Entonces nosotros ahora si pusiéramos la base no tendríamos batería y por lo tanto no podríamos encender el móvil. Porque aquí tenemos la batería. Tenemos que recordar que son 2800 mAh. Y tengo que decir que aunque el consumo sea muy bueno, que han sido como ya os he dicho 4 horas y media, más o menos de media de pantalla. Tenemos que recordar que si se nos acaba, no tenemos más que comprar otra batería de estas, que por cierto es súper finita y súper llevable, y llevarla encima. Y bueno, cuando se te acabe la batería, quitas, pones la nueva y tienes una batería nueva que te va a contar unas 4 horas y media más. Por lo tanto, que te durará poco la batería en el caso de que te durara poco, que no lo dura, que no lo dura, tendríamos una nueva vida poniéndole una nueva batería. Que por cierto, no son nada caras y están por internet a un buen precio. Yo, en particular, me he comprado el LG Cam Plus, que no es más que un módulo en el que si le pinchas una batería, que por cierto, yo ahora lo he retirado y he tenido que quitar la batería porque no tengo una segunda batería. Pero si yo ya tuviese este módulo con la batería puesta, no sería más fácil que quitar el módulo anterior y poner el nuevo con la batería. Y no haría falta quitar la batería del anterior, ponerla en el nuevo y meterlo. Pero bueno, así hacemos más faena. Simplemente alineamos y apretamos un pelín. Y ya tenemos la batería en el nuevo módulo. Y vamos a meter el LG Cam Plus dentro de nuestro LG G5. Como vemos, le he añadido un poquito más de espacio aquí, o sea, es más grande. Y tenemos que decir que cuando carguemos el módulo con la batería, vamos a tener más batería que en el anterior. Al parecer, pues, como que dentro del LG Cam Plus tiene algún tipo de recipiente de batería para alargar un poquito la vida útil de nuestra batería. Y bueno, aparte del grosor, vemos que nos incorpora unos nuevos altavoces que prácticamente son los mismos que el anterior. Y nos añade unas funciones, como por ejemplo, la rueda para hacer zoom, lo haríamos automáticamente desde aquí. Un gatillo para encender la cámara, el botón para lanzar fotos y el de vídeo. Y no es más que un módulo para poder hacer fotos más cómodamente, incluso a una sola mano. Vamos a encender el móvil, que por cierto, el botón Power es el mismo que el del lector de huellas. Y no lo tenemos en las partes laterales del móvil. La verdad es que mi novia, por ejemplo, se queda loca porque cada vez que me quiere apagar el móvil a drede, mientras lo estoy usando para que no gaste tanto el móvil, no sabe dónde está el botón y no lo encuentra. Y se le olvida que es el lector de huellas, que ya se lo he dicho alguna vez. Como podemos experimentar, el nivel de la batería ha cambiado respecto antes al ponerle el Cam Plus. Y será más que nada debido a, como ya os he dicho, la batería que incorpora dentro el Cam Plus, que le da algo más de batería. Así que es verdad que este módulo no es para llevarlo de normal en cambio del otro. Aunque nos dé más batería, más que nada porque se nos haría incómodo al bolsillo, seguro. Pero sí que nos da un agarre mejor para cuando vayamos a pasar un día que tengamos que hacer muchas fotos, pues la verdad es que merece la pena llevárselo. Bueno, os voy a enseñar mejor cómo funcionaría esto del Cam Plus. El Cam Plus ya de por sí tiene un botoncito aquí a la derecha, que si lo deslizamos hacia abajo, nos abre la app de cámara directamente. Y una vez con la app de la cámara encendida, si usamos, por ejemplo, la ruedecita, tenemos zoom más o zoom menos. Por ejemplo, si lo alargo, estamos con el gran angular desde lejos. Y si vamos acercando, vemos cómo acerca y llega un momento en el que cambia de cámara y quita el gran angular para seguir acercándose más. Avisos de la cámara. Así estaríamos con el zoom totalmente. Y cuando lo quitamos todo, fijaos cómo se activa el gran angular y lo aleja completamente. ¿Veis que hace algo raro? Eso es el cambio de cámara a la individual. Y una vez os he enseñado eso, simplemente con el botón este es para grabar y con este disparamos. La verdad es que está bastante cómodo este Cam Plus a la hora de algún viaje o el día que vayamos a hacer muchas fotos. Y por lo que tengo entendido, venden fundas para usar el móvil con funda, aunque tengas el Cam Plus. O sea, hay algunas adaptadas para poder llevar funda y el Cam Plus a la vez. Aunque yo sinceramente, el Cam Plus, a uso habitual, pues obviamente no lo llevaría. Tiene que ser incómodo al bolsillo por cojones. Y bueno, como ya os he dicho, que si se os está acabando la batería no es tan fácil como coger, sacar la batería y ponerle una nueva que ya tenga la batería. Y ya tendríamos una vida nueva. Y bueno, como ya os he dicho, una de las grandes ventajas de tener el móvil modular, que no es una desventaja realmente, es una función añadida al móvil, al menos yo lo tomo así, sería que cuando se te acabe la batería simplemente la quitamos, el módulo, y le ponemos la otra batería y placa. Y tenemos una nueva vida útil. Y bueno, estéticamente, pues qué os tengo que decir. Ha habido mucho odio sobre este terminal, sí que es verdad que está un poco adaptado al hecho de que sea modular, por eso tiene este diseño. Pero es que no me parece nada feo, de hecho me parece precioso. Cuando lo cogí dije, hostia, cómo cambia de verlo por internet a verlo en persona. Incluso de verlo en reviews a verlo en persona cambia muchísimo. Tiene muchísima presencia, el color es muy bonito, al menos yo tengo el color titán. Y bueno, la verdad es que me parece un diseño muy bonito. Y el hecho de que lo hayan puesto todo negro el frontal, hace que parece que sea todo pantalla, aunque no lo sea. Y le da un rollo muy chulo. Sí que es verdad que una vez tenemos la pantalla encendida, ya no es todo la pantalla, pero sigue quedando atractivo, a mí me gusta. Y tenemos que decir que en la parte de arriba del móvil tenemos una ligera curvatura hacia afuera, que haría que nosotros cuando nos apoyemos el móvil en la oreja, el altavoz respire un pelín. La verdad es que, no sé, se hace un pelín más cómodo, pero la verdad es que no se nota mucho. Pero bueno, es cuestión de diseño y la verdad es que a mí sí que me gusta, está bien. Y no sé vosotros, pero yo estoy un poco ya cansado de todos los móviles gastando el mismo diseño que tan bien les ha funcionado. iPhone repite diseño en casi todos sus móviles. Y en Samsung, por ejemplo, estamos llegando a una temporada en la que no podemos diferenciar el S7 de un gama media. Y sinceramente, yo no me gasto tanto dinero en un móvil que no se pueda diferenciar. Me parece algo bastante importante ya que, aunque digamos que este es feo, por Dios, tenemos diseños calcados uno tras otro en otros terminales. Y decimos que es precioso. No sé, que nos vendan la moto. Eso es lo que pienso yo. Este me parece precioso. Aunque sí que es verdad, me parece un diseño mucho más de hombre que de mujer. No me imagino a una mujer llevando este móvil a gusto. Pero bueno, obviamente para gustos hay colores, pero para un hombre a mi gusto queda muy varonil y muy chulo. Y bueno, hasta aquí mi review del LG G5. Espero que os haya gustado. Lamento mi cambio de calidad en mis vídeos últimamente, ya que estoy con algunos problemas de mudanzas y de tal. Y no puedo grabar mejores reviews. Pero bueno, dentro de poco vamos a tener muchas novedades en el canal. Y muchos móviles nuevos que de verdad que tengo muchas ansias de probar. Así que un saludo a todos y hasta luego.